hola amigos y amigas en este vídeo te quiero enseñar el resultado de el cultivo de orquídeas dendrobium en tronquitos como veis esta es una preciosísima orquídea de color naranja se trata de una orquídea dendrobium stardust son muy famosas y muy populares porque son muy floríferas y las flores son un poco perfumadas como ves es una planta que yo la tengo cultivada en este tronco esto es un tronco que yo coloqué simplemente por aquí un poco de esta malla para poderle colocar un poco de musgo y de sustrato aquí para simplemente para que guarde un poco más de humedad en realidad te cuento que esta ni siquiera era una planta sino simplemente era una caña que tenía que x y yo como ves por aquí está aún la caña vieja yo la coloqué así atravesada por aquí con los quequis y la ate la amarré bien en el palo y con el tiempo la planta se fue creciendo se fue creciendo y fue dando muchas más cañas y miren cómo está ahora de preciosa lo único que para cultivar orquídeas dendrobium en tronquitos tienes que tener en cuenta que necesita más riegos de lo normal ya que al estar en tronquito pues las raíces y el sustrato se deshidrata más rápido eso sí los mismos cuidados que las otras dendrobium abundantes riegos en verano y en la etapa de crecimiento de los nuevos bulbos y cuando tú veas que ya los bulbos han terminado el desarrollo pues tú corta los riegos y riegalas únicamente cuando veas que las cañitas empiezan a deshidratar también en el mismo tronco en el mismo tronco yo coloqué también detrás en la parte de atrás coloqué exactamente lo mismo voy a ver si lo puedo girar coloqué exactamente lo mismo he colocado como veis esa caña que está ahí al fondo la coloqué era una caña que tenía un cake y tenía este cake y la coloqué ahí detrás y miren la belleza ya está totalmente enraizado está totalmente enraizado tiene también un brote nuevo y esta caña nueva ya está empezando a hacer varitas florales como veis es mira lo que pasa que como es la primera floración de esta orquídea pues será una floración poca pero los cuidados son los mismos esta es una verdadera belleza las orquídeas de endrobium son muy fáciles de cultivar en tronquitos aparte de eso de que les encanta ya que también es muy beneficioso cultivarlas en tronquitos porque no hay peligro de pudrición ya que las pudriciones aparecen en las orquídeas de endrobium cuando hay exceso de riego y el sustrato no se seca no se seca pues eso entonces ocurre la pudrición de raíces yo para abonarlas pues también por ejemplo como yo las abono a todas mis orquídeas con osmocote yo le coloco el osmocote por aquí y si tú no tienes esta mallita que está aquí pues le puedes colocar en unas bolsitas de tela mallia y atar el osmocote por allí también te quiero enseñar otro ejemplo esta era otra caña como veis son cañas que están llenas de queiques y que yo simplemente las cojo y las ato en los tronquitos y ellas se desarrollan hermosísimas en este caso yo ate dos cañas una por aquí como veis está totalmente enraizada ya tiene los brotes grandes y otra caña late por aquí si ves que no es mentira es una caña tiene brotes nuevos y este año incluso me ha regalado una preciosísima flor bueno botones florales cuatro flores tiene y son una verdadera belleza y yo estoy convencido de que el año que viene esta orquilla me va a florecer abundantemente ya porque si ya dio las primeras flores pues el año que viene no será menos y mira aquí está el ejemplo ahí es donde yo le coloque el osmocote y cada vez que riegas tu orquídea el osmocote libera una dosis de nutrientes suficiente para nutrir la planta y no quemar las raíces recuerden que no tiene que ser el osmocote de colores si no puede ser cualquier tipo de osmocote pero especial para orquídeas ya te digo yo tengo varios vídeos en mi canal de facebook y en mi canal de youtube donde enseño a atar orquídeas en tronquitos y estos son los resultados ok también aquí te voy a enseñar otro caso de otras cañas que yo coloque como ves este es otro tronquito está un poco pesado mira simplemente yo cojo las cañas que tienen algunos que quis pues y cuando ya son bastantes cañas con que quis yo suelo cortar alguna y la coloco a 100 tronquitos y esto es el resultado está totalmente enraizado como ves y ya incluso tiene nuevas brotaciones y ya ves aquí están las nuevas brotaciones y esto ya son plantas grandes este año aún no me ha florecido pero segurísimo que a finales de este año ya empezarán a florecer es muy sencillo yo tengo varios vídeos donde enseño a colocar los quequis en tronquitos y los mocote lo tengo aquí recuerden amigos y amigas que para colocar que para cultivar orquídeas de endrobium en tronquito simplemente te tienes que conseguir un tronquito como este así grande si quieres colocar varios quequis o como este también si quieres colocar no tantos pero el tronco tiene que estar seco y en buen estado y sobre todo que esté bien limpio para que no contenga resinas ya que la resina no es buena para las orquídeas por eso recomiendo que esté seco y bien limpio como lo limpias pues yo los limpio con agua y jabón y ya está eso sí tiene que estar bien seco y el tronco tiene que estar en buen estado no me pregunten que qué tipo de tronco es porque puede ser cualquier tipo de tronquito que esté seco y en buen estado para que la orquídea te dure al menos cuatro o cinco años en ese tronquito ok yo por lo menos les quería enseñar esta maravillosísima floración porque a mí esta orquídea me encanta me encanta ya les cuento que yo esto ni siquiera en realidad era una planta sino simplemente fue una caña que yo atravesé por aquí así la estaba llena de quequis y miren estos son los resultados por ejemplo aquí debajo aquí por ejemplo esto es una caña ves tiene tres quequis si yo quisiera pudiera cortar esa caña aquí en la parte de arriba y colocarla en un tronquito y atarla bien con un poquito de musgo como como enseño por aquí un poquito de musgo para que guarde un poquito de humedad y atarla bien asegurarla bien y seguramente el año que viene me dará una floración espectacular como veis estos son quequis ya están florecidos también es muy sencillo los riegos en los tronquitos tienen que ser riegos diarios ya que se deshidrata muy rápido riegos diarios y sobre todo cuando tú riegues tu orquídea en tronquito cualquier tipo de orquídea no la riegues así poquito no tienes que regalar abundantemente para que absorba bastante bastante agua tanto el tronquito como las raíces eso sí muchísima luminosidad para las dendrobium incluso sol directo evitando el sol del mediodía para que no se quemen nuestras orquídeas también las puedes cultivar en maceta con sustrato pero ya eso ya les explico en otro vídeo aparte de que ya tengo un montón de vídeos explicando su cultivo y les quiero enseñar esta maravillosa orquídea esta orquídea se llama sorpresa verde es el nombre del híbrido porque se llama así porque cuando la flor sale los primeros días son de color verde pero mientras más va pasando el día bueno el día los días ella va madurando y va cogiendo un tono más amarillento pero ya te digo se llama sorpresa verde por ejemplo mira ves aquí los los nuevos botones florales son verdes pues de ese color es la flor cuando abre es una pena porque ahora mismo no hay ninguna que esté recién abierta todas son amarillas pero es una verdadera maravilla y miren también tiene por aquí algunos cakes que yo muy pronto les haré un vídeo enseñándoles cómo cosechar los cakes y cómo cultivarlos yo a esta orquídea la tengo cultivada en miren el sustrato que es muy bueno corteza de pino gruesa yo la tengo mezclada con un poco de piedra y un poco de teja picada todo el sustrato que esté bien drenado bien limpio pero lo más importante cuando plantas una orquídea es que la dejes bien fijada y que no se mueva nada también esto que ven por aquí es los mocote ya no es de colores este año compré otro tipo de osmocote para orquídeas con la misma composición y esta orquídea pues florece las cañas que son las cañas antiguas porque las cañas nuevas están aquí y seguramente este año me dará otra floración a finales del año estas son algunas de mis orquídeas tendrobium bueno yo hago muchos vídeos de orquídeas tendrobium porque es que a mí me encantan son muy floríferas y de colores diversos y maravillosos en cuanto este cake y este es blanco me parece de color blanco haya florecido yo les enseñaré me hubiera gustado mucho que florezca a la vez este y este para enseñarles el efecto que haría pero bueno son híbridos diferentes y no ha sido posible pero yo les enseño todo el cultivo en tronquito es muy fácil visita mi canal amigo y amiga y mira yo tengo un montón de vídeos explicando cómo 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 plantarlos y estos son los resultados esta es una verdadera belleza miren el color de estas flores esta es una verdadera pasada esto es todo amigos si te gusta mi vídeo dale like suscríbete a mi canal comparte mi vídeo para que todo el mundo aprenda a cultivar orquídeas y sobre todo no te olvides darle a la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones bye bye y hasta un próximo vídeo